Hola que tal gente de YouTube, les traigo un nuevo video Gente, en esta ocasión les traigo ahora la solución de Milner Que este me parece un jugador que tiene mucho más empaque 70 de ritmo es lo más flojo que tiene Pero de ahí veamos si tiene stats muy buenas en todo Aunque, o sea, me parece una carta buena Pero si vamos y veamos su precio del SBC 230.000 en Play y 250.000 en Xbox Auténticamente una salvajada el precio Está hiper caro este jugador La ventaja es que tal vez en los sobres puede ser algo que nos lo haga rentable Porque te dan un sobre bueno de oros, de todo oros brillantes en esta solución de Inglaterra Luego un mega pack y un jugador es Electron Vamos a primero a esta solución que vale 76.000 en Xbox y 74.000 en Play De la solución de Inglaterra Empezamos como siempre ya saben conceptuales vamos Porque yo no me lo voy a hacer este jugador Me parece exagerado el precio que tiene Me parece buenísima carta Pero por ese precio Me parece que si se coba un poco mejor 21.500 en Xbox Estejandanovich y 23.750 en Play Uno de los pocos jugadores que está más barato en Xbox Illy Sitch Illy Sitch 4.200 en Xbox 2.800 en Play Vamos ahora para Screener Vamos a buscar Screener Esta liga italiana que siempre es de los mejores para hacer SBCs 13.500 en Xbox y 13.500 en Play también este Screener Vamos ahora con el otro central que es Diego Godín Este Godín vale 24.000 en Xbox y 22.500 en Play El jugador de libertad que vamos a poner es Henderson Vamos a buscar a Henderson 1.83 Lateral izquierdo lo ponemos aquí para que no afecte mucho a su química 2.900 en Xbox y 1.500 en Play Lo vamos a buscar a Fabián Fabián este vale 1.500 en Xbox y 1.000 en Play El MC es Rabiot Rabiot que está por 3.000 en Xbox y 2.200 en Play Aquí también podrán poner a Ramsey Y el otro que voy a poner es Kedira Kedira vale 1.300 en Xbox y 1.200 en Play Banda derecha, Suso Este Suso, 1.000 en Xbox y 1.500 en Play Vamos a colocarlo De delantero Milik Milik, 1.500 en Xbox y 1.000 en Play Y de banda izquierda tenemos a Alexis Sánchez Ya me hice aquí el revoltijo Alexis Sánchez aquí está Su correcta normal Esta Alexis Sánchez vale 1.300 en Xbox y 1.000 en Play Como vamos a cumplir todos los requisitos En ninguna plantilla de gente se ocupa cambios de posición en la TAT Vamos atrás para ir a la plantilla de la Premier League Esta vale 85.000 monedas en Xbox y 79.000 en Play Están super caras las plantillas desde mi punto de vista Pero no sé honestamente quién sabe de ser este jugador Pero parece exagerar por si lo pusieron O sea, pide exagerado En portería Silesen Silesen vale 2.000 monedas en Xbox y 1.400 en Play De lateral izquierda ponemos a la carta IF que pide que es Doherty Aquí pusimos a Doherty porque pues da la quimiquilla Y ya está hasta cierto punto medio barato Vale 11.500 monedas en Xbox y 10.500 en Play El primer central es José María Jiménez del Atlético 8.500 en Xbox y 9.000 en Play El otro central es Felipe el del Porto Bueno, el ex del Porto, perdón 5.000 en Xbox y 4.200 en Play Y el otro central Porque ponemos un centro de lateral izquierda porque son más baratos Es Savage Savage, 1100 monedas en Xbox y 1.200 en Play Del MC, aquí pusimos a Joao Mutiño Aquí lo tenemos Este mutiño vale 2.500 en Xbox y 2.200 en Play Luego del otro MCD vamos a poner a Artur El del Barça Aquí lo tenemos a Artur Artur vale 3.700 monedas en Xbox y 3.500 en Play Luego vamos a utilizar a Casemiro Aquí Casemiro, 18.000 en Xbox y 16.000 en Play Luego Karim Benzema Karim Vale, 17.500 en Xbox y 17.000 en Play El otro que se utilizaría es Ivan Rakitic Rakitic Rakitic, 11.250 en ambos consolas Y el delantero, el del Madrid Luka Jovic El nuevo fichaje del Madrid Que no ha hecho mucho esta temporada Jovic, 2100 monedas en Xbox y 1.200 en Play Cuidamos de perfectamente todo Vamos a la siguiente plantilla Y a última para completar este Milner Esta vale 87.000 monedas en Xbox y 76.000 en Play La plantilla que sigue Vamos a... Es la de Liverpool, entre comillas Porque pide un jugador de Liverpool Para la redundancia, ¿no? Y un if En portería Vamos a utilizar al señor Kepa El portero del Chelsea Este portero vale 5.000... Perdón, 3.900 monedas en Xbox y 3.300 en Play Luego sería Bartra, el primer central Bartra vale 2.800 en Xbox y 2.100 en Play El otro, el central... Bueno, lo colocamos en central Aunque no central es Thiago El del Bayern Munich De 87 de media 16.500 en Xbox y 18.250 en Play Y aquí volvemos a colocar a Enderson Vamos a buscar a Enderson Que Enderson, como ya les había mencionado, vale 2.900 en Xbox y 1.500 en Play Aquí el primer MSD es Parejo Daniel Parejo, este vale 3.000 monedas en ambas consolas El otro es Marek Hamsik Que también ya lo habíamos utilizado en la plantilla de Jesús Navas Hamsik, 3.300 en Xbox y 2.800 en Play Aquí Carrasco Seguimos aquí un poquito con la Liga China Carrasco vale 2.500 en Xbox y 2.300 en Play Banda derecha Aquí vamos a colocar a Koke Este que siempre se utiliza para los SBCs Porque pues es baratito Y fácil de compenetrar hasta cierto punto 9.500 monedas en Xbox y 8.500 en Play De MSO vamos a colocar a Cazorla Su carta IF en esta ocasión Esta de MSO 15.000 monedas en Xbox y 3.500 en Play Primer delantero, Aspas Este Yago Aspas vale 8.100 monedas en Xbox y 7.500 en Play Y de último jugador de la plantilla El señor Romero Lukaku Este Lukaku vale 7.900 monedas en Xbox y 6.600 en Play Y comemosle perfectamente todo gente Así que hasta aquí está el video de hoy Dejen su like, cometen Y suscribanse para si están viendo más videos gente No olviden seguirme en Twitter y Twitch que están en la descripción Y hasta el próximo video Chau! 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 Chau!